Vamos al siguiente ejemplo. Una vez que ya hemos pasado un gráfico sencillo, lo que vamos a hacer ahora es un gráfico contrastado, es decir, contrastar varios valores para obtener un gráfico en donde se obtenga una diferencia. Un gráfico típico de contraste es el gráfico de líneas. En esta ocasión no vamos a seleccionar los datos y vamos a utilizar directamente el asistente de gráficos. En el asistente de gráficos voy a seleccionar la opción línea y de esta voy a seleccionar la opción puntos y líneas de tal manera que yo pueda ir seleccionando varias series de datos con el objetivo de contrastar o de comparar unas con otras. Al dar clic en el botón siguiente, fíjense que me pide seleccionar las series de los datos. Yo podría minimizar el área y seleccionar lo que había hecho antes. Si es que esto les estorba, pueden moverlo. Y al dar clic en el botón siguiente, fíjense que tengo las series de los datos y las ciudades. Esto es sumamente importante porque esto me permite a mí verificar si es que los datos seleccionados son los que yo estoy queriendo graficar. Al dar clic en el botón siguiente, tengo la opción como vi hacia un momentito. Podría incluir un título como comparativo de temperaturas promedio en Ecuador. Y aquí voy a poner como subtítulo Quito, Guayaquil y Cuenca 2015. Fíjense que puedo en el eje X poner los meses y en el eje Y los valores o los grados centígrados. Al dar clic en el botón finalizar, fíjense que ya tengo mi comparativo de ciudades. Aquí puedo ver que la temperatura, por supuesto, de Guayaquil es mayor siempre a las de Quito y de Cuenca, que son bastante similares. Si yo quiero modificar los datos, podría, utilizando lo que vimos en la práctica anterior, por ejemplo, modificar las de etiquetas y agregarles unos grados, por ejemplo, o a las de etiquetas del lado Y eliminarlas. Y así podríamos modificar nuestro gráfico. Y así podríamos modificar nuestro gráfico.